17 presidentes municipales de la región Zamora y el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal sostuvieron una reunión de trabajo para organizar el Foro Regional de Desarrollo previsto para el próximo 8 de enero de 2016 en Zamora, Michoacán. El alcalde de Zamora, José Carlos Lugo Godínez, externó su compromiso como cabeza del municipio anfitrión para este foro de trabajar coordinadamente con sus homólogos y con el gobierno del estado para alcanzar una región y una entidad prósperas. En este foro se tomará en cuenta la sociedad en general, dado que son los ciudadanos quienes tienen el verdadero sentir y necesidades directas por las que atraviesan los municipios, las regiones y toda la entidad. En la reunión estuvo presente Carlos Alberto Paredes Correa, vocal ejecutivo del CEDEMUN, quien dijo que a través de este foro se buscarán mecanismos innovadores para que sea dinámico y que la ciudadanía pueda verificar que realmente se tomaron en cuenta sus propuestas. Paredes Correa reconoció la importancia del trabajo conjunto con los alcaldes para detonar la riqueza de la región Zamora, que aseguró es emblemática para el estado. Por ello se pronunció para aprovechar de manera adecuada el uso y disfrute de los recursos naturales de esta zona del estado. En este foro se desarrollarán 10 mesas de trabajo con temas como desarrollo económico, inversión y empleo digno, cobertura de necesidades básicas y promoción de la inclusión y acceso de los más necesitados, prevención del delito a través de medios como el deporte, la cultura, la política social y la economía, innovación, productividad y competitividad, sustentabilidad ambiental, residencia y prosperidad urbana, cohesión social e igualdad sustantiva, tranquilidad, justicia y paz, desarrollo urbano, educación con calidad y acceso a la salud, rendición de cuentas, transparencia y gobierno digital.